Y a las tres, se acanchan las criaturas Ya viene la música para que salgan las minas de juego Vamos, a la una, a las dos, y a las tres ¡Quédate ahí con él, quédate con él! ¿Ah? ¡Abra azul! ¡Abra azul! ¡Abra azul! ¡Abra azul! ¡Abra azul! ¡A ver! ¡Abra azul! ¡Abra azul! ¡Abra azul! ¡Tú lo has pensado mucho acá! ¡Abra no! ¡Abra no! ¡Abra no! ¡A ver señora Virita que te me tiene! ¡No se como el fondo! ¡Abra!